A ver, los carnívoros que no me olvido, que me habéis pedido los solomillos, pues ahí los tenéis, con compota de manzana y puré de patata. Nos vamos, que los lunes se nos hace tarde, ¿eh? Venga, disfrutando de los solomillos, con un compotita esa de manzana ahí que le da el dulzor, y los arándanos. A la plancha, y un poco de puré de patata. Venga, os los llevamos, ¿eh?